si no tienen Netflix y están tan fresones si no son tan fresones perdón están tan fresones la dije mal si no son tan fresones como yo ah no es cierto les paso mi cuenta no tengo de uno y la comparto con mi mamá con mi carnal y con todo ni la uso cuando ando fuera nomás cuando estoy en la casa ¿sabes? porque no sabes a quién le vas a regar el palo a la Ares de qué tal a tu jefa hey estaba viendo la novela las novelas de ahora de Netflix ahí ahora ya están ya todas ya sabes y así pues o sea de que ese está muy bueno el de estos pop porque ahí lo ven en Cuevana también sí yo ahí vi Breaking Bad que es una de mis series favoritas ¿te gustó ver el Carl Saul? la otra ¿la oíste Simón? la de Saul la sí ah Carl Saul no lo he visto completo he visto como un capítulo así y todo el mundo me dice está buenísima para mí está mejor y a mí me han dicho eso porque va al trasfondo de dos tres cosas de ahí atrás y sale Tony Dalton el mexicano ¿sabes por qué no lo he clavado carnal? por el tiempo por el tiempo y siento que en realidad ya no me va a aportar tanto pues o sea a mí en el momento en el que yo estoy ahorita y en las cosas que estoy invirtiendo mi tiempo Simón ponderas y no no le ves el fruto siento que gancharme de eso como ya me ganché Breaking Bad que ahí estaba te ganchas bro te ganchas machín porque está bien perrona bien real bien basada y tú dices sí cierto sí cierto eso sí soy sí soy sí soy me voy a rapar no Jesse lloras wey con lo que pasa Jesse está muy a ese vato lo admiro Brian Cranston se llama el Jesse no el otro wey el Rucón lo admiro mucho porque yo era fan de Malcom es una de mis series favoritas también y yo era fan de Malcom también lo recomendamos y verlo sí claro que sí y ver esa transición del vato esa se la recomiendo a nosotros yo llevé yo estudié artes ahí verdad que sigue hablando de mí mismo el ego infinito que tengo pero tuve el honor de estudiar artes ahí en Itzor no terminé la carrera pero fue muy bonito muchas experiencias y llevábamos teatro llevábamos danza llevábamos música todo lo que es de cultura y en una clase nos pusieron a estudiar a este vato el Brian Cranston y y ver su talento de cómo actuar de un personaje tan cómico como lo puede ser Hal a un personaje tan serio como lo puede ser Heisenberg esas dos personalidades esa esa dualidad esa dualidad y deja tú la fuerza de interpretación bro porque las dos se las crees sí las dos te te gustan las dos te te hacen que te ganches y que te enamores del vato de su personaje que digas qué chilo ja 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 a la bestia en ningún momento dices ese auto está actuando sí exacto o sea lo llevan a otro nivel y es uno de los hay muchos así hay mucha mucha gente talentosa pero Jim Carrey Jim Carrey es otro también otro monstruo sí lo admiro más Jimmy Smith bro también hasta música rolas bien perronas o sea yo todavía pongo de repente una rola de Willie Smith bro que si no la has escuchado te la recomiendo porque esas son son rolitas para activarse para andar en una sintonía chila en una sintonía positiva también la recomendamos aquí sí y discos escuchar ya te recomendé un documental ya te recomendé una serie te recomiendo la película de El Rey no sé si la hayas visto no y se la recomiendo a todos la película El Rey trata de la vida de Ray Charles Ray Charles es uno de los artistas que más admiro yo era un negrito ciego que tocaba el piano en la época del racismo punto final ahí va que le interese ahí que le escarbe y al que quiera escuchar música buena de ver escucha el elote el bárbaro de verdad si escuchen el elote el bárbaro pero también escuchen a Ray Charles a Ray Charles el elote pero sí o sea con todo respeto son artistas que te pueden hacer cambiar tu perspectiva de la vida te pueden motivar a echarle ganas a salir adelante de problemas de de un estado de ánimo a identificarte con sus historias eso es lo padre por eso a mí me gusta conocer las historias de los artistas no nomás o sea he visto la película de Modigliani también está bonita es un pintor así sabes como en el arte películas del arte me gustan mucho soy muy fan de las películas acabo de ir a ver Batman no soy cinéfilo pero sí soy fan de películas de ciertas películas el Titanic desde Morrillo te gusta y si lo vuelven a pasar en diciembre Armagedón Armagedón con la de Aerosmith ahí ese vato tiene como 87 mil años y sí cantando igual pero a ese vato le metieron una cámara en la garganta en el documental que le hicieron le arreglaron las cuerdas vocales en el láser en el vestidor y él tiene una deformación también que tiene más amplia que eso es lo que la hace lo hace único también hace trampa porque podría cuidarse mejor en vez de meterse a madre que cuesta como 500 mil dólares cada dos días pero bueno pero pues es su ¿sabes? es su business lo tiene para pagarlo genera para pagarlo y genera para eso y así se hizo él y a ver y así trascendió ojalá critican una rola de Aerosmith hay un defecto también perro perfecto Steven Tyler algún día lo quiero conocer voy a morder el micrófono como donde dice Tyler siendo Tyler y agarra el micrófono y le dan una mordiables al teléfono al micrófono como chicharito y luego sigue hablando con el micrófono dentro de la boca y se oye bien raro suena bien pirata me encanta ese güey Tyler siendo Tyler es un rock el micrófono